Gracias a ustedes, y a todos ustedes de los buenos con la práctica deportiva a través de un programa que se llama Soy Olímpico. Este programa ya ha sido realizado en España y Ecuador es el segundo país en el que se está ejecutando. Tienen el aval del Comité Olímpico Internacional y se lo pueden realizar gracias a un oficio del Programa Solidaridad Olímpica Internacional, que consiste en llevar el mensaje a la juventud del mundo para que pongan en práctica los valores que conlleva la práctica deportiva. Básicamente, estamos promoviendo el no a las drogas, el juego limpio y el deporte para niños. Para que puedan hablar un poco más sobre este tema, voy a invitar a los mejores empleados Don Chana, que es un ícono ecuatoriano de administración, además es miembro del Comité Ejecutivo de la Universidad Ecuatoriana y también nos acompañan en este proyecto dos convocados deportistas que han estado representando al Ecuador en Juegos Olímpicos. En el caso de Roberto Ibáñez, que estuvo en los Juegos Olímpicos del año 2008. aquí se puso a la DHS que va a presentar una exhibición de extrema Y se mueve un poquito a la izquierda por la camiseta esa. Gracias. Buenos días, jóvenes, señoritas, profesores, personal del Partido. Una vez más, estoy aquí en el 24º, es la primera vez que estoy en otra ocasión por diferentes temas históricos. En esta ocasión, se me ha pedido que les hable sobre lo que es el olimpismo. Bueno, el olimpismo viene no solamente de ahora, porque tenemos dos tipos de olimpismo, el olimpismo moderno y el olimpismo antiguo. Hace muchísimos años, más de 2.000 años, 3.000 años, en la antigua Grecia, los guerreros, porque en ese espacio ustedes, las ciudades, no eran países, el mundo que existían eran ciudades, y las ciudades para donde ellos tenían sus guerreros, que eran, por decir, el ejército, la marina, la aviación, la policía, eran los que protegerían esas ciudades. Siempre estas ciudades estaban en conflicto, estaban en peleas. Estaban siempre disputándose territorio. Recuerden que si había cerrado una vaca en una ciudad, se pelearon por la vaca, o las cosechas, siempre estaban en conflicto. Todas estas ciudades peleaban unas contra las otras. Y durante cada cuatro años, estaban en guerra, se hacía una tregua. Y en esa tregua se permitía que todos los representantes de cada una de estas ciudades vayan a Olimpia. Olimpia era una ciudad en que tenían los escenarios deportivos. y cada representante de estas ciudades se le daba un salvoconducto, a pesar de que estaban en conflicto. Como decir, apenas estaba peleando con Troya, en ese momento se daba un salvoconducto para que vengan a esta ciudad a competir. Y competían, como lo hacen ahora los deportistas modernos, de una u otra forma, había los ganadores. Y cada ganador regresaba a su ciudad, porque era un orgullo, o sea, es tan revolucionario como lo es ahora, en ese época. Y cada una de estas personas regresaba a su ciudad, que había ganado. Asumiendo que ganó un troyano, regresaba a Troya, porque normalmente estas ciudades estaban amuralladas, estaban amuralladas. Entonces, cuando regresaba el ganador de los huevos líticos, se hacía un horario, un hueco, una puerta, en la muralla y por él entraba. Una vez que él entraba, se cerraba, para que la felicidad, para que la bendición de los dioses que venían, por él haber ganado los huevos líticos, no se salga ni quede dentro de la ciudad. De esa misma manera, este tipo de costumbres, se mantiene ahora cada vez que hay un campeón olímpico en un país, se le brindan todos los homenajes, todos los premios, las cosas, como se hacía en la triodencia, ahora hay otro tipo de magnitud. Y esperando para los siguientes Juegos Olímpicos, tener nuevamente ese tipo de satisfacción. es el reconocimiento más alto que puede recibir un deportista, porque prácticamente es una élite. Solamente el 2% de todos los deportistas, de todos los deportes, son élite. Ojalá, en esta sala, lo vamos a tener próximamente, en el 2016, algún miembro, que estile con él, que clarifique, para asistir a los Juegos Olímpicos, de, Río de Janeiro. El principio de hoy, se lo indica en el Juegos Olímpicos. Si un compañero se cae, cuando usted está cumpliendo con él, le da la mano y lo ayuda a levantarse. Si ve, en otro día, vamos a ver algunos videos, con respecto a lo que es el Juegos Olímpicos. El día de hoy, cuando me la metí esta mañana, de venir para acá, leí en el diario, que una niña, de un colegio, estaba en coma, porque había consumido drogas. ¿Qué necesidad, tenemos, de consumir drogas? Porque lo vemos en las películas, en las sociedades, la juventud de consumir drogas, es la decadencia que existe. Yo acabo de venir de, una ciudad pequeña, Sucre, Bolivia, y la juventud, todas las noches bailaban, alrededor, de, de, de la plaza, del parque, 300, 200 chicas, en forma de escuela, muy bonitas, muy guapas, grandes, bailaban, hacen comparsas, y, lo hacían durante dos, tres días. Los hijos tienen, bellos escenarios deportivos. Cuando uno ve esto, ¿cómo puede ser que alguien puede entrar en las drogas? ¿Qué necesidad hay de entrar en las drogas? Simplemente, hay debilidad de parte, de quien acepta, consumir drogas. El principio líptico, es no a las drogas. Lo segundo, es el juego líptido. Y tercero, el poder, llevar, y hacer, y ser profesionales, y ser profesionales, con los principios, sin necesidad de estafar, robar, y hacer ningún tipo, de estas situaciones. Entonces, es importante, recordar esto, no a las drogas, estoy seguro que aquí, algún proceso, en algún momento, tiene que haberse ofrecido, algún tipo de superficiencia, algún tipo, de alucinógeno. Es importante, no a las drogas. El juego líptido, poder mantenerse, llevar en la vida, de una forma correcta, sin que nadie lo pueda señalar, de una u otra manera. Pero todo esto, que yo les acabo de mencionar, va a estar en los videos, que son mucho más explícitos, que yo les pueda decir. y luego en los videos, pues haremos comentarios, y hay preguntas, de repente. Con nosotros se encuentra, el vicerector, el mayor Víctor Hugo Ramos. ¿Dónde se encuentra el vicerector? Ah,